Continúa el desarrollo del protagonista durante el episodio 9. Cada vez que Sung se hace más fuerte, algo dentro de él muere. Emociones humanas. Se va perfeccionando como máquina de matar. Volvemos con los análisis de Solo Leveling. Perdonad porque llegué tan tarde. Joder, casi se estrena el siguiente episodio. Pero bueno, ya sabéis que tuvimos la tristísima noticia de la muerte de Akira Turiyama y estuve a otras cosas. Le dediqué varios homenajes en diferentes redes sociales, una animación... Y bueno, me centré más en eso. Dejé este capítulo apartado. ¡Qué tiempo hay para hacerlo! Así que nada, vamos a analizarlo hoy. Episodio número 9. Titulado Has estado ocultando tus habilidades. Se divide el camino en tres y con la excusa de que la mazmorra hasta ahora ha sido muy sencilla, Kang Taesik sugiere dividirse en tres grupos. Total, aunque arriesguemos un poco más, igual vamos a poder con estos goblins. Pero su propósito es otro. Quedarse a solas con los convictos. Para acabar con ellos. Es Sung el que elige ir por el camino de la izquierda, sabiendo que está el jefe de la mazmorra para así subir de nivel. Y antes de separarse, vemos como Sung y Kang cruzan sus miraditas. ¿Por qué a Sung no le huele bien este tipo? Y Kang sonríe como... ¡Qué bien! Está saliendo todo. O tal vez porque sospeche que Sung se está metiendo por el camino donde está el jefe de la mazmorra. Si es que acaso tiene un sentido tan desarrollado, una percepción tan avanzada como la tiene Sung. No lo creo. Es posible que lo intuya, pero veremos como no estaba seguro de que ese camino condujese al jefe de la mazmorra. Vemos el arrepentimiento de Kim por haber huido en la doble mazmorra. La culpa. Ya comparé a este personaje con Sung porque ambos harían lo que fuese, por sus familias. Pero a la vez, en este episodio podemos ver cómo esa comparativa se diluye. Cada vez ahí existen más diferencias entre ambos por lo que cada uno representa. Kim, para bien o para mal, representa lo que significa ser humano. El egoísmo, tener miedo, el arrepentimiento... Mientras que Sung vemos que con su evolución empieza a perder esas emociones humanas. En pro de convertirse en el jugador perfecto. Emociones que podrían hacerle débil. Descubrimos para qué fue contratado Kang Taesik. Un ajuste de cuentas después de que un padre, por culpa de los convictos, perdiese a su familia. Su hija fue... Bueno, ya sabéis, no voy a decir ciertas palabras aquí en YouTube para que no me censuren el vídeo. Pero bueno, ya os podéis imaginar lo que estos convictos hicieron con su hija, que después le llevó a que su hija se quitase la vida y su mujer no lo superó y está ingresada en el hospital. Vamos, que su vida ha quedado hecha una mierda y por eso necesita que estos prisioneros no acaben libres y mueran. Paguen por sus crímenes. Se lo contrata y bueno, veremos que al final el verdugo puede ser peor. Así que estos tres eran el objetivo principal. La historia trataba de confundirnos, reuniendo a los supervivientes de la mazmorra doble para que pensásemos que ellos eran el objetivo. Que les estaban poniendo una trampa con los convictos como verdugos. Cuando en realidad es una mera casualidad, entre comillas, el que ellos estén ahí. Digo entre comillas porque para entrar en una mazmorra de esa categoría se necesitan ocho cazadores. Los convictos eran tres, así que no sé si este supervisor o alguien del departamento se ocupó de reunir a los que faltaban. Posiblemente él buscase a cinco cazadores venidos a menos. Estamos hablando de un manco, una chica que ha quedado traumada y el otro que bueno, pues ahí está. Y Sun, conocido como el cazador más débil. ¿Quién va a echar de menos a estos cazadores? Lo raro es que Taesink no se diese cuenta al ver la lista o él mismo al seleccionar a estos cazadores que Sun era aquel que sobrevivió a aquella doble mazmorra y fue a medir al hospital a ver si había tenido un doble despertar. Claro, ¿cómo lo va a asociar si está tan cambiado? Y muchos diréis, y es que Sun hay muchísimos en Corea, que también es verdad. Pero también es que aquel día que fue al hospital fue acompañando a su superior y posiblemente tendría la cabeza en otras cosas, en cómo matar a sus siguientes víctimas. Le importaría un comino, Sun. No prestaría atención y luego se lo encuentra aquí y no lo asocia. De hecho, el propio Sun en el anime, que no en el manga, comenta Este tío es el que vi en el hospital, espero que no me haya reconocido un punto por el anime meter este detalle, dejándonos claro que Sun sí que lo ha conocido. Y Taesink haya formado el grupo completo o simplemente se haya centrado en asegurarse de que los convictos estarían dentro de ese grupo, que era su objetivo, tenía claro que muy posiblemente, muy posiblemente no, él deseaba matar también al resto de integrantes del grupo y por eso le pidió un millón más a ese padre, que lo contrató. Sí, muy bien, me pagas esto por matar a los convictos, pero págame este plus por matar al resto del grupo, porque no voy a dejar cabos sueltos. Los mataré a todos, porque disfruto con ello, soy un asesino en potencia. Diputada para Kim y su pareja que su camino conectaba con el de Kang Taesik, lo que termina en tragedia. Aquí es cuando el supervisor de rango B deduce que al conectarse el camino del medio y el de la derecha es el de la izquierda por Neido Sung el que conduce a la mazmorra del jefe. Deduce, pero como yo digo, posiblemente ya lo sospechase. Con los gritos de Kim y Jong-ho, Sung y sus compañeros dan la vuelta para socorrerlos, que aquí en el manga lo que más alerta a Sung es el sentimiento de asesinato que percibe, una intención de matar extrema. Y me gusta ese detallito en el manga, porque vemos que sí, el anime mejora algunas cosas, pero que se deja otras que están en el manga muy, muy interesantes. Pero bueno, para eso estoy yo, vamos, es que os van a encantar algunas diferencias, conocerlas os va a gustar mucho. ¿Os acordáis que la semana pasada vimos a Kim hablando con su familia sobre por qué continuaba trabajando como cazador? Principalmente por ellos, por darle un buen futuro a su hija, la cual le pregunta al final si es muy fuerte. Y él le dice, pues claro, tu papá puede matar monstruos, es fortísimo. Pues esta conversación en el manga la tenemos durante ese preludio a su muerte. A base de diálogos, panel que os pongo en pantalla para que veáis qué hermosa transición. Como los bocadillos de texto cada vez se manchan más de sangre. Hasta que el último se tiñe por completo. Y antes de esto, no sabíamos qué le había pasado al personaje. Así que aquí, con solo leer esos bocadillos sin ver ninguna imagen, sabemos que el personaje se está muriendo. La muerte de Kim me parece fantástica, poética, por el tema de la reverencia. Pero para comprenderla bien, tenemos que complementarla con la lectura del manga. Aquí Sung le dice que debe seguir viviendo por su familia, como lo había hecho hasta ahora sin importar lo que tuviese que hacer. Y que por eso mismo no podía odiarlo. Porque Sung es igual, haría lo que fuese por su hermana o su madre, sin importar el qué. Kim no puede hacerle una reverencia para disculparse porque después de toda la sangre que ha perdido, con el gesto de agachar la cabeza, moriría al instante. Y prefiere aprovechar lo que le queda para pedirle perdón verbalmente. Pero la forma remarcada en la que se inclina tras morir es una clara reverencia. No es una casualidad que veamos ese pun, esa caída así tan acentuada. Finalmente, reverencia a Sung, aunque no sea consciente en ese momento de ello, pero lo logra hacer. Y toca hacer frente a Kang Taesik, que ha tratado de matar primero a la sanadora Lee, siendo supuestamente la de mayor rango y además sanadora. Sung acepta que sea Sung quien enfrente al supervisor, primero por no herir su orgullo y por respeto, pero también porque trata de ocultar su verdadero nivel todo lo que pueda, hasta un punto que ya es inevitable participar en la batalla. Sung lo hizo bien para enfrentarse a un rango B, siendo un hechicero que eso no potencia sus habilidades como espadachín, cobrando sentido toda la escena de entrenamiento que vimos la semana pasada. Alguien capaz de enseñar incluso a un rango S, claro. Por eso dije que este cambio, ese cambio que hicieron en el anime, no me gustó poner a un tío random y que no mencione que está enseñando a un clase S, aunque después ese tipo random sea un rango S, pero no lo mencionan en esa escena de entrenamiento. Mientras que en el manga sí dicen, no entiendo qué hace aquí un rango S dejándose enseñar por un espadachín tuyido, como yo, y encima de rango C. Siempre hay algo que aprender de un maestro, como lo es él. Por eso este combate te lo crees, porque te han preparado para ello, con lo anterior, y es lo que me faltó en la adaptación animada. Fijaos que en todo momento se hace referencia al grado de asesino como una subcategoría. No es lo mismo un rango B que un rango B de categoría o subcategoría asesino, que despierta sus propias habilidades o técnicas. Es como un plus. Sung vuelve a intervenir, mostrando una vez más sus habilidades, haciendo que Kang sospeche que ha recibido un segundo despertar. Y recordando a aquel muchacho que visitó en el hospital. Ah, amigo, ahora sí caístes. Sung también ha calado al supervisor. No mató a sus compañeros solo para silenciarlos. Lo hizo porque disfruta, infringiendo dolor y sufrimiento, con muertes lentas. Por eso prefirió el puesto de supervisor. Él prefiere implicarse en estos trabajitos, con mazmorras de rango más bajo, para poder matar a cazadores, que es lo que le interesa más que a monstruos poderosos. Lo que hace pensar que, ah, cabrón, eres un poquito cobarde, te gusta matar a los débiles, no te enfrentas a las bestias. Bueno, es un sádico, es un psicópata. La mente del psicópata. Es gracioso ver cómo Sung le dice, oye, contén tus ganas de matarme porque el sistema te reconocerá como una amenaza a la que eliminar. Y matarte dejará de ser una opción para ser una obligación para mí. Y así es como ocurre. Aunque Sung en realidad lo está deseando. Es como, tú dame más razones. Y una de esas habilidades exclusivas que antes mencionábamos, de la categoría de asesino, es sigilo. Que le permite a Kang volverse invisible ante su rival. Y según evoluciona el combate, Sung vuelve a perder otra emoción humana. Volviendo a lo que mencioné al principio, en este caso la rabia. Sentimiento que puede perjudicar en un combate donde la mente debe permanecer fría y centrada. El rango B no tarda en entender que está enfrente de alguien que también arrebató vidas humanas. Que tiene cierta sed de sangre. Bueno, eso de hecho es lo siguiente que va a usar porque en este momento Sung activa su dominio. Ah no, espérate, que eso es de otra serie. Activa la habilidad sed de sangre. Que definitivamente la sentí como un dominio con golpe certero incluido. Y hasta ahí la pelea. Sobre la conversación que tenemos tras la batalla entre los dos cazadores, sin ninguna duda me quedo con la que tenemos en el manga. Porque yo, por lo menos, le interpreté, que puede ser una interpretación personal, de una forma muy chula que os voy a contar. Está guay esa reflexión de Kang. Morí porque perdí. Asumiendo las consecuencias de sus actos y de lo que es. Y respondiendo en parte al comentario que Sung hizo cuando mató a los otros cazadores. Si sois cazadores, debéis estar preparados para ser cazados. Como algo natural. Y siento que Kang comprendía esta idea perfectamente. Y luego Kang se pasa todo el combate, se lo ha pasado, hablando. Y eso se lo reprochaba Sung. Le decía, hablas demasiado, eso no te va a ayudar. Y ahora Kang, a punto de morir, le preguntaba al protagonista que qué diablos es. A lo que el otro le responde que ni él mismo lo sabe. De una forma muy reservada, contando lo mínimo. Y me encanta cómo aquí Kang le dice. Cierto es que una boca ruidosa, alguien que no calla, como él, puede ser inútil. Pero una persona que lo calla todo, como hace Sung, que guarda sus secretos, tampoco es bueno. Además, lo que ocultas cuando salgas de la mazmorra, lo van a descubrir porque van a saber que me has matado. Y no puede hacerlo un categoría E, como lo eres tú. Y es ahí cuando Sung se abre. Dice, venga, me has convencido. Vas a morir. Tienes razón en todo lo que has dicho. Venga, te voy a contar qué es lo que creo que soy. Soy una persona que no deja de subir, de crecer con cada combate. Y no solamente te respondo que además yo te voy a preguntar a ti otra cosa. ¿Hasta dónde crees que puedo llegar? ¿Cuán fuerte puedo hacerme? Y Kang le dice, tan fuerte como se alarga tu sombra que conecta con la mismísima oscuridad. O sea, sin límites. Con la advertencia de, eh, cuidado donde te metes porque esa oscuridad puede atraparte. Bueno, lo dicen de otra forma. Si miras a los ojos del abismo, el abismo puede mirar tus ojos. Y esta advertencia se une con la reflexión del protagonista. Pues sí, cada vez que me hago más fuerte, pierdo emociones humanas. Lo que le puede llevar a convertirse en una especie de demonio. Y de las recompensas que ha ganado, me quedo con la piedra del sigilo. O sea, ahora nuestro protagonista podrá hacerse invisible como lo hacía Kang. En general, este episodio ha condensado muchísimo lo que tenemos en el manga. Y por eso veía fundamental hacer este análisis para complementar lo que hemos visto y entender mejor algunas cosas. Pero es que además, el anime ha seccionado una escena que me parece fundamental para entender el estado mental actual del protagonista. Que es capaz de hacer cosas que antes ni soñaría. Cuando Shunk por fin se queda a solas en la mazmorra, el que es muy listo con su percepción a flor de piel, se da cuenta que uno de los asesinos se está haciendo el muerto, sigue vivo. El convicto piensa que el protagonista lo va a ayudar sacándolo de la mazmorra. Pero Shunk lo arrastra hasta la guarida del jefe para que sea brutalmente asesinado por las bestias que la habitan. Mientras, Shunk le dice que es una basura peor que Kang. Y que no puede consentir que un monstruo como él salga al exterior. Tenemos que entender que Shunk, con su nivel de percepción, sabe que está delante de un asesino despiadado, que no se arrepiente de nada y que no merece salir a la calle porque volverá a cometer crímenes. Y es más, aparte de eso, me encanta la comparación que hace con las bestias, con los monstruos de las mazmorras. Yo, como cazador, no puedo dejar que salga una bestia al exterior, fuera de la mazmorra. Por eso acaba con él, porque es su misión, acabar con todos los monstruos de la mazmorra. Parece que el secreto de Shunk estará a salvo un poco más gracias a Shunk, que se ha responsabilizado de la muerte del supervisor, con ayuda de la sanadora. Declaración que Won Yunchul acepta aún siendo consciente de que no es muy creíble. O sea, yo creo que Won Yunchul, de rango A ni de coña se cree lo que le cuentan. Pero también creo que tiene una percepción, un nivel de percepción muy alto, que le dice, fíate de Shunk, y si te dicen esto, bueno, déjalo pasar. Es mi opinión, eh. Creo que confía en que Shunk es buena persona y que tiene sus razones para mentir. Así que lo deja correr, se deja mentir. Es mi opinión, ¿vale? Y bueno, así Shunk le ha devuelto el favor al protagonista, que ya le ha salvado en dos ocasiones. Y el episodio acaba con la sanadora mostrándole a Shunk la piedra que él le dio cuando se despidió de ella en la doble mazmorra. Con ella podría pagar la cena a la que Shunk prometió invitarla. ¿Tendremos romance o calabazas? No lo sé, lo veremos en el próximo episodio. Y hasta aquí acaba, espero que os haya gustado muchísimo ese episodio y el análisis, por supuesto. Y nada, que tenemos episodio en dos días. Si os quiere, familia, nos vemos en el próximo vídeo.